¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy dominguito, creo que es cuando estoy subiendo este vídeo, pero el día de hoy les traigo uno de sus vídeos favoritos del mundo que es contando sus experiencias paranormales. Ahora, si ustedes no saben el contexto de esta serie de vídeos, pues básicamente estoy contando sus experiencias paranormales, ustedes me las envían y yo aquí las cuento. Si ustedes quieren que se mantenga anónima, solamente necesito que me lo pongan en el correo, si puedo decir su nombre y todo lo demás, todo necesito que me lo especificen en el correo, pero lo que ustedes me digan es lo que yo hago, ¿ok? En eso sí tengo como cuidado de ver quién quiere que sea anónimo, quién quiere que sí diga su nombre y todo lo demás. Así que para que tu historia aparezca en estos vídeos, lo único que tienes que hacer es enviarme un mail al mail que está en la cajita de descripción, que es historiasparanormalesmarijo.gmail.com. Ahí tú me puedes enviar tu historia, así escrita. Me puedes enviar fotos, vídeos, audios, todo lo que tengas para contar tu historia y estará apareciendo por aquí, ¿ok? Entonces ya les digo las especificaciones, especificaciones que ustedes quieran, que sea anónima, que no muestre esto, que no diga esto o que le cambie los nombres o ya saben, algo así, ustedes todos me lo dicen. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita y cada que yo suba vídeo, pues YouTube te notifique, obviamente. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy activa, entonces me pueden localizar y ver ahí lo que subo, porque pues hubo cosas en todos lados. Así que ahí los ando esperando, pero pues vamos a comenzar ya rápido con la primera historia que está bastante fuerte, así que adelante. Ok, fantasmitas, la primera historia es de Nico y su historia es de Panamá. Bueno, ella, puede decir la historia. Ocurrieron en Panamá, ok. Entonces dice que realmente esto no sabe cómo catalogarlo, si brujería o posesión. Ustedes ya saben que estas dos cosas son fuertes. Pero bueno, vamos a darles el contexto. Dice que esto es una de las cosas que han pasado en su casa, es decir, que ella tiene como un historial con cosas extrañas. Pero bueno, dice, o sea, así tal cual se los voy a leer, por si luego me confundo que ustedes sepan. Dice, mi tía, hermana de mi abuela, es una mujer con tres hijos. Mi tía, hermana de mi abuela. O sea, como su tía abuela. Es una mujer grande con tres hijos. Y dice, los dos más pequeños vivían con ella en casa de mi bisabuela. O sea, de su mamá. Ajá, sí, porque es su tía abuela. Ok. Entonces dice que cuando eran vacaciones o así, ya saben, ella, su tía, su tía abuela, iba a dejar a sus hijos con su papá que vivía en otro lado. Ok. Entonces los iba a dejar y pues ya regresaba. Y esto lo hacía siempre que tenían vacaciones. Ella iba y dejaba a los niños allá para que pasaran las vacaciones con su papá. Y ella regresaba acá a la casa de la bisabuela de Nico. Ok. Que es donde todos, pues sí, vivían. El caso es que dice que todos vivían como ahí cerca. Entonces era como un terreno grande. Pero esa ocasión que esta vez esta tía abuela fue a dejar a sus hijos con el papá, pasó algo extraño. Dice que casi siempre iban, o sea, ella iba con los niños a dejárselos al papá y ella regresaba enseguida. Pero esta vez notaron como que no regresaba. O sea, no regresó así tan rápido como otras veces. Entonces, al Nico estar ahí en casa de su bisabuela, escuchó una plática porque ella estaba dormida y dice que la casa era pequeña donde estaban platicando. Entonces ella estaba dormida aquí y nomás había una pared y pues ya estaba donde estaban platicando su abuela. Y su abuela le estaba platicando a otra tía lo que había pasado. Ya que decía que esta señora, esta tía abuela, cuando había ido a llevar a los niños con su papá, el papá comentó que ella estaba rara. O sea, no era como la misma de antes. Estaba muy rara, estaba actuando muy extraño. Y que llegó un punto en donde se puso muy agresiva a decir como comentarios que ni acaso a decir cosas que, pues, o sea, cero que ver. Y que además como que, pues sí, o sea, que agarró una cuerda y que ella misma se intentó asfixiar, pero que se notaba que estaba como en otra onda. O sea, muy, muy raro y que él la estaba deteniendo tratando que, pues, esto no ocurriera y que le fue muy difícil pero que lo logró. Entonces, Nico estaba escuchando esto. O sea, se quedó así como que... O sea, pues, no fue como que lo quisiera escuchar, pero pues lo escuchó porque ella estaba recién despertada y, pues, ellos estaban platicando ahí. Entonces dice que, bueno, pasa un rato y hace sus cosas y se sienta a ver la televisión, pero dice que la televisión, desde donde estaba viendo la televisión, ella tenía como visión hacia afuera. O sea, ella podía ver si venía alguien a la casa ahí de su abuela. Entonces, pues, que ella estaba ahí y que de repente vio que venía bajando. O sea, no sé de dónde, pero bueno, que venía bajando para... O sea, venía... O sea, es como el camino empinado. Entonces, la veía que venía bajando y que esa tía abuela, la que había ido a llevar los niños con su papá, venía directo hacia la casa donde ella estaba. Entonces dice que ellas ahí tienen un perro. Que ese perro es muy como protector, es agresivo, que es un perro grande y que ladra mucho cuando alguien desconocido se acerca. Y que no deja de ladrar hasta que esta persona se va. O sea, no se calma, pues, muy fácil. Entonces, como la vio que venía, dice que incluso lo tienen que amarrar porque, pues, no se calma. Entonces dice que el perro vio que ella venía y que empezó a ladre y ladre y ladre así como muy agresivo, como muy protector cuando, pues, era parte de la familia. Digo, me imagino que en algún punto el perro reconocería el aroma, no sé. Pero bueno, que el perro estaba muy insistente ladre y ladre y que no se calmaba y no se calmaba. Entonces, su abuela sale como a calmarlo y a recibir a su tía abuela. Entonces, la tía abuela como rara, se pasa como si el perro no le fuera a hacer daño o lo que sea. Y que le hizo una señal así como que depara enfrente del perro y que le dijo algo así como detente o una cosa así y que el perro lloró y se hizo para atrás. O sea, no lo tocó ni nada, simplemente como con la pura voz del perro, pues, chilló, se hizo para atrás y se fue como a resguardar en algún lado. Y que eso se les hizo muy extraño porque el perro nunca hacía eso. Entonces, bueno, ya entra a la casa y dice que ella estaba ahí sentada. O sea, la tía abuela fácil la pudo haber visto, pero que en ningún momento la saludó, la volteó a ver, nada. Pero que Nico vio que la mirada se veía muy diferente, que se le veía la mirada fría, así como vacía, así como sin alma. O sea, ya saben, así como perdida. Entonces, que estaban en la cocina su abuela y esta, les digo que la tía abuela, y que estaban hablando, pero la tía abuela tenía una conversación muy extraña donde decía que, ¿cómo les digo? Así como que no, pues el diablo vino como a tentarme, pero no pudo conmigo porque yo tengo una misión muy importante y es llevarlos a todos ustedes, familia, por el camino del bien, o así que, pues de Jesús o lo que sea, porque todos ustedes son una abuela de pecadores y justo ahorita vamos a rezar y que su abuela como que le seguía el rollo a todos, o sea, le seguía la corriente así de que sí, vamos a rezar y no sé qué, pero que todos estaban así como, o sea, la situación no era normal, eso no hacían antes, nunca lo habían hecho, nunca tenían este tipo de conversaciones, entonces era era raro. Bueno, entonces que todos estaban ahí hasta arrodillados rezando porque todos estaban de él, o sea, ¿qué está pasando? Total, que allí había un tío de Nico, que era el más chico, entonces que esta tía abuela volteó así bruscamente con él y que le dijo, tú tienes un pecado muy grande, tú tienes un secreto muy grande que te está alejando como de, ya saben, todo el camino del bien y tú lo vas a decir y no sé qué, o sea, cosa que nadie sabía y que él así de, o sea, que nada más agachó la cabeza y que la tía le puso la mano como aquí en la nuca y que el tío empezó a llorar, entonces pues que ya después fue de que, oye tío, ¿por qué estabas llorando? O sea, ¿qué sentiste? Y que el tío, ¿te qué o qué? O sea, como que ni se acordaba de lo que había pasado, pero les digo, la situación era bastante extraña, no normal, o sea, como si hubiera estado en un trance la tía, la tía abuela y le pegó ese trance como al tío, ¿se mentira? O sea, les digo, era una situación muy rara, pero eso no fue como que lo más raro, ya que esta tía abuela agarraba bolsas negras y metía ahí como, dice que, pues fotos, así como marcos con fotos y que las iba a quemar al patio, pero, o sea, sin contexto, nada más así como que empezaba a quemar cosas y eran cosas importantes como para la familia, o sea, no tenía ningún derecho como de quemar, pero eso pasaba y que era muy raro, o sea, gritaba cosas, insultaba a los demás, un comportamiento totalmente errótico. Bueno, después de esto notaron que un olor, dice que como azufre, más o menos estaba en toda la casa. La tía lo que hacía era agarrar agua de la llave y lanzarla hacia toda la casa y decir, esta es agua bendita y así, y bueno, obviamente todo esto fue escalando, 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 escalando hasta que, pues, la tía abuela intentó atacar a alguien ahora sí, más sí físicamente, entre todos la agarraban y decía que tiene un familiar que es, pues, así como un, ¿cómo les digo? O sea, de seguridad, ¿verdad? Una gente como de seguridad, entonces, que está alto y así fuerte y que, pues, de plano, no podían, o sea, fueron como cinco personas tratando de agarrarla y que de verdad no podían con una señora. Y bueno, total, se la pudieron quitar de encima a la persona que estaba atacando y dice que desafortunadamente, desde esta vez, esta persona, su tía abuela, nunca volvió a ser la misma, que de hecho incluso le tenían como que alejar un poco a sus propios hijos porque los hijos también se los quería agarrar, o sea, se los agarraba y se los llevaba a la calle así sin saber a dónde se iban. Entonces, pues, tienen la posibilidad de uno de que o fue brujería o fue algún tipo de posesión, ya que, pues, este comportamiento no es normal en ningún contexto. Pero bueno, aquí me pregunta qué creo yo, pues, yo creo que a lo mejor una cosa llevó a la otra, ¿no? Porque sí ha pasado luego como que por brujería te mandan alguna entidad así, pero, híjole, qué fuerte. ¿Ustedes qué opinan? Ok, con tus mitos, segunda historia. Esta historia va a ser anónima y también desconozco qué ubicación del mundo tiene, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar. Esta historia es de un chico, nada más lo voy a decir así para referirme a él como él. Pero bueno, total, esto pasó hace ya unos años. Dice que él trabajaba para el municipio de su ciudad en el área de parques, jardines y espacios públicos, por lo que para él era normal hacer inspecciones. Entonces, dice que un día le pidieron hacer la inspección de una casa abandonada, y los estoy leyendo para decirles precisamente lo que dice, en la cual el municipio la iba a rehabilitar para una bodega de maquinaria. Dice que él fue con muchas ganas a esta casa porque él, ahora sí que el barrio donde quedaba es una parte muy bonita de la ciudad, entonces pues que fue como muy iluso, así de que, ay, qué padre, va a estar súper bonito, este, porque hay una casa abandonada en, pues sí, en este barrio que está tan bonito, pues quién sabe. Total, dice que ya llega a la casa, que está abandonada, y que la casa era muy grande, que tenía dos patios grandes, y que tenía como dos pisos y medio, es decir, piso de arriba, piso de abajo, y un medio sótano, estaba como medio derrumbado o así, como medio escondido, pues, pero era pues como la mitad, entonces como dos pisos y medio. Y que la casa pues ya estaba muy vieja, así como muy, pues si una casa abandonada pues se cae muy fácil, ¿no? O sea, no me estoy hablando de que se cae, sino de que se maltrata más rápido al no tener humanos viviendo ahí. Entonces dice que era una casa antigua con paredes muy gruesas, y que cuando llegó ya había algo de personal de mantenimiento en la parte de afuera, ya estaban cortando el jardín y cosas así, y que pues él llega, se acerca y les dice, oigan, pues alguien ha pasado, y que dijeron, no hay nadie, no hemos visto nada, pero simplemente checamos que no hubiera nadie, no hay nadie, y pues estamos esperando a que usted haga algo a lo suyo, o sea, pues su trabajo para nosotros poder entrar, y él dijo, ah, ok, perfecto, entonces déjame pasar. Ok, entonces el primer piso dice que pues obviamente, pues la pintura desgastada, paredes sucias, este, ya saben, el piso así todo pues lleno de mugre, cosas así, o sea, cosas normales de una casa abandonada, o sea, como destruidas, así como palos, troncos ahí, o sea, nada del otro mundo en el primer piso. Entonces sube al segundo piso, y en el segundo piso dice que era un pasillo muy, muy largo y que pues están las habitaciones, pues distribuidas, ¿no?, pues con el pasillo. Entonces, dice que estaban rayadas las paredes como tipo graffiti, pero en vez de graffiti, o sea, más bien el estilo graffiti, pero era con carbón, o sea, se veía que era carbón. Entonces dice que lo primero fue que le llegó un olor feo, pero no feo como de caño, o cosas así, no, era un olor raro, entonces fue a checar el baño. Estoy segura que escuché unos pasos acá. Bueno, choc, ya basta. Bueno, total. Entonces, entré a checar el baño, y dice que ahí fue donde le dio el olor así, o sea, el tufo, como decimos aquí, o sea, súper fuerte. Les digo, a este olor raro, pero no era caño, no era así como, pues sí, a baño, baño, no. Era olor como a muerto, y así como una mezcla de azufre, muerto, o cosas así. Entonces se dio cuenta que la tapa de, o sea, bueno, el baño estaba tapada con una madera. Entonces él dijo, no, yo puedo, a ver, déjenla aquí, tú nomás para revisar que aquí todo bien. Cuando quita la cosa esa de madera que tenía tapado el baño. Ahora sí le llega el olor a muerto, y se da cuenta que ahí en el baño, o sea, en la taza del baño, había cuerpos de gallinas así como metidos, ya saben, a fuerza, y dice que algunas fundas de suero con sangre vieja. O sea, como si fuera como algún tipo de ritual extraño, y pues para deshacerse como de todo rápido, pues lo fueron a aventar ahí, evidentemente los cuerpos de las gallinas no se fueron, entonces pues nada más le taparon con algo encima. Sí se le hizo extraño, o sea, dice que sí, fue así como impactante ver lo que estaba viendo, pero, o sea, que se salió del baño a seguir haciendo su trabajo. Revisó, pues, los demás cuartos y todo, pues, normal como en el piso de abajo, ¿no? Así, pues, las paredes rayadas y cosas así. Pero entonces llega al cuarto del fondo, que el cuarto del fondo era como la habitación principal, y que ahí fue cuando él, o sea, como que se descompuso, o sí, totalmente, porque dice que escuchó ruidos en el cuarto, entonces dijo, híjole, pues si acá hay gallinas, puede ser que haya algún otro animal ahí herido, y pues que necesite ayuda, ¿no? Entonces, pues que fue al cuarto, abrió la puerta, no había ningún animal vivo, y había un montón como de signos y cosas raras en el, en toda la habitación, o sea, en las paredes, y en el piso había un pentagrama enorme, y había otro animal muerto ahí en el centro. Dice que no pasaron ni 10 segundos de que él entró y pudo como darse cuenta de lo que estaba viendo, cuando escuchó que alguien le dijo como, salte, vete, largo, una cosa así, y que él dijo de que, ok, o sea, les digo, él había escuchado ruidos, por eso fue ahí, pero pues no había nadie, este, ni nada que hiciera ruidos, hasta que alguien le dijo largo, entonces dice que él sale corriendo, y se baja corriendo los dos pisos, o sea, se brincó el primer piso y se fue hasta el sótano, y ahí el sótano estaba normal, el mismo olor, como a azufre, como a muerto, pero nada fuera de lo común, y ya salió, y este, fue de que ya, ya, o sea, ya no voy a entrar, y ya no supo qué pasó, o sea, sí la rehabilitaron la casa, y ahora es una bodega. Pero, desde ahí, algo grave pasó, como que algo se le pegó, o sea, dice que siente que tiene una hipersensibilidad extraña que no había tenido hasta el día que fue a esa casa. Ahora, tuvo un encuentro con este ser, ya que dice que pasaron meses, y le pidieron otra inspección en un parque a las afueras de la ciudad, y que fue sin problemas, porque este parque está bonito, pero pues tiene que llegar en coche, ya que como está a las afueras de la ciudad, no hay muchos camiones que lleguen, ni nada, pero pues sin problema agarró su coche, y se fue para allá. Por lo mismo de que está lejos de la ciudad, no hay mucha gente por allá, ni visitantes, ni nada, o sea, simplemente como que a lo mejor los que vivieran por ahí, pero no hay mucha gente. Entonces, toma su cámara de trabajo, y empieza, pues, a hacer su trabajo normal. Dice que simplemente había entre 3 y 8 personas que era personal que trabajaba en el mantenimiento, y eso era todas las personas que había, o sea, estaba prácticamente vacío. Entonces, él se encontraba, pues, haciendo su trabajo, tomando sus fotos que le pedían. Cuando empezó esta sensación de intranquilidad, y así de esas, de esas que te hacen voltear a ver si sí estás tú solo. Y ya de que estaba volteando a lo lejos, alcanza a ver que había una persona que lo estaba viendo. Dice que al principio se quedó como tranquilo de que, ah, ok, es un visitante, o sea, ya no estoy solo. Entonces, él siguió tomando sus fotos, pero entonces esta tranquilidad de que, ah, allá hay un visitante, se volvió todo lo contrario, ya que dice que esta cosa estaba como a 100 metros. Y conforme él se movía, esa cosa se movía con él, o sea, como que lo andaba persiguiendo. Lo primero que él pensó fue, Chin es un ladrón y me viene a robar mi cámara del trabajo. Entonces, lo que hizo fue como que tomarle fotos, así como de que, a ver si así se asusta, ya lo tengo, no sé qué. Y es aquí donde él se da cuenta. Dice, como no me di cuenta antes que esta no era una persona, porque mide más de 2 metros, estamos a pleno día, su cuerpo no refleja nada, o sea, ni sombra ni nada, y se ve negro, no se le ve cara, no se le ve nada. Dice que lo primero que se le ocurrió fue como salir corriendo hacia, pues, donde estaba, ya saben, la administración del parque, pero que era un parque enorme, entonces no iba a llegar, o sea, la cosa esa lo iba a alcanzar antes de que iba a alcanzar a llegar a esta parte de administración. Entonces, lo que hizo fue como quedársele viendo, así directo, y esa sombra, como que se metió a los bosques, y él fue cuando ya se fue corriendo con este personal, que les digo así como de administración, y ahí fue cuando él, como que ya. Ok, fantasmitos, y tercera historia, esta está potente también. Esta también va a ser anónima, es una chica, entonces me voy a referir a ella como ella. Total, cuando era pequeña, dice que ella pasaba los fines de semana en un pueblo que estaba como a tres horas de la ciudad donde ella vivía, ya que en este pueblo vivía su tía, que es hermana de su mamá, y generalmente como su papá trabajaba los fines de semana, como que ellas dos se iban a casa de su tía, pues, para pasar el fin de semana, no estar solitas y, pues, visitarse, ¿no? Entonces, todo iba muy bien. Dice que su tía era una persona que le gustaba mucho ir a comprar como a estos bazares, que dice que en la pulga, es decir, como que cosas de, no sé cómo se puede decir, o sea, seminuevas, vamos a ponerlo así. Entonces, dice que sí ha pasado como tú compras una cosa que ya fue usada por alguien más, que se pegan ciertas cosas, ¿no? Total. Entonces, esta tía le gustaba mucho ir a este tipo como de bazares, de la pulga que le llaman, y compraba un montón de cosas. Siempre que iban, cada semana tenía como que un objeto nuevo. Entonces, dice que tenían una... O sea, que la casa se sentía como con una vibra pesada, pero ella, al ser pequeña, como que no sabía bien diferenciar, bueno, a ver qué era lo que estoy viendo, ¿verdad? O qué es lo que estoy sintiendo. Simplemente se sentía pesado. Entonces, dice que tenían un... Y sí está como creepy, si lo piensan así, que tenía un cuadro de Jesús, casi como en 3D, de esos que donde tú pasas como que te vas siguiendo con la mirada, porque así son los ojos. O sea, no, que estaba muy grande. Y que también tenían un estante lleno de... O sea, estantes llenos de muchas cosas, y que aparte tenían una figura de San Juditas muy, muy grande cerca del baño. Entonces, a ella le daba terror ir al baño y pasar por donde estaba la cara de Jesús y después ir a ver esta figura ahí de San Juditas. Entonces, siempre llevaba a alguien a que la acompañara al baño porque de verdad le daba muchísimo terror que se le apareciera algo o que se movieran esas cosas o así. Les digo, siempre tenía como cosas nuevas. Y bueno, como les dije, cada semana llegaba como con un objeto nuevo la tía. Entonces, esa vez tienen una muñeca de estas grandes. Yo no las conozco cuáles porque dice que tienen una muñeca grande de esas que le puedes meter los pies en sus pies y bailar con ellas. Me imagino que las de tamaño real. Entonces, tenían unas. Y curiosamente, esa muñeca la guardaban donde ellos dormían. En el cuarto donde ellos dormían. O sea, ellas estaban así acostaditas y enfrente de ellas estaba la muñeca. Entonces, dice que una vez ya estaban ahí dormidas y que los pies le quedaban como afuera de la sábana. Entonces, ella estaba como entre dormida y despierta pero se despertó porque sintió que alguien como que le hacía cosquillas en la planta de los pies. Entonces, ella como que se levantó a ver y pues no vio nada. Se vuelve a acostar. Se vuelve a levantar porque vuelve a sentir que alguien le hacía como cosquillas en la planta de los pies. Y esto ocurrió varias veces hasta que ella como pudo metió los pies en la sábana y pasó un tiempo. O sea, un ratito. Pues en esa misma noche cuando sintió como unos pasitos aquí como en el pecho. Entonces, lo sintió pero como que no se despertó bien bien. Pero, pasaron las horas y dice que ella de verdad ya no supo qué pasó. O sea, no sabe. Simplemente ella estaba dormida. Cuando desperta se da cuenta que está abajo de la cama. Entonces, ella abre los ojos, no ve dónde está, no reconoce, empieza a gritar y su mamá grita arriba de la cama porque no veía dónde estaba. Apareció con rasguños, con moretones y esto no es la primera vez que lo escuché. Ya ven que dicen que los duendes o brujas o no sé se roban a los niños. Y es cuando aparecen y pasan ese tipo de situaciones que están en otro lado que no tienen nada que ver, que el niño no camina, que no se pudo haber movido o puesto ahí. Pues así. Y desde entonces, desde esa vez, cada fin de semana que iban le pasaba lo mismo. Entonces, como que ella creció un poco, las primas le llamaban por teléfono y le decían que se les perdían cosas ahí en su casa y que aparecían de la nada en otros lugares o incluso en el patio. O sea, que ellas no movían esto. Entonces, años después, o sea, muchos años después, ya ella regresa a casa de su tía. Ella estaba muy feliz de verla porque había pasado ya mucho tiempo de no verse, pero, ¿cómo les digo? Esa felicidad se vio opacada por la vibra de la casa. O sea, algo raro había en esa casa porque todo estaba igual. O sea, estaba la cara de Jesús, el San Juditas, la muñeca, así todo igual. Bueno, entonces hace poco, ella ya es mayor y todo, llevó a su hijo ahí en la casa de su tía. Su hijo tiene cuatro años. Dice que su hijo nunca había ido. Cuando llegó a la casa, lo primero que hizo fue correr al cuarto donde ella se quedaba cuando era niña y pues que allá lo escuchaban reírse, jugar y todo cuando él estaba pues solito. Entonces era la noche ya que se regresan y todo. El niño se le acerca y le dijo, mami, me dijo la personita que te extraña mucho, que pensó que ya no ibas a regresar, pero que me tiene a mí y siempre están aquí. O sea, el niño pues no sabe el contexto de nada de esto. Obviamente no sabe estas historias que yo les estoy contando. Y luego dice que ya no regresó con su tía, pero que ahora las cosas se le desaparecen y se le mueven a ella en su casa. Así como sus primas decían cuando eran chicas, ¿duende? ¿Qué habrá sido? Y que también sienta las mismas cosquillas en la planta. ¡Los pies! ¡Qué horror! Pero bueno, fantasmitas, pues estas han sido las tres historias del día de hoy. Estuvieron potentes las tres. Espero que les hayan gustado. Les mando mil besos. Recuerden enviarme la suya. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Bye. ¡Gracias!